Juan Aurich derrotó 2 a 0 a San José de Bolivia, Copa Libertadores aquí a los 5 minutos, pase de Vilches y definición de César Valoyes en la portería de Lampe el 1 a 0 para el ciclón del norte, el equipo de Roberto Mosquera que consiguió su primera victoria en el certamen continental que buena pelota de Vilches, que se jugó un partidazo y el colombiano Valoyes vence a Lampe 22 minutos, tiro de esquina de Pacheco sale el portero Lampe y le va a quedar a la sombra Cristian Ramos para sentenciar el partido en favor del cuadro rojo el equipo local que derrotó 2 a 0 con goles de Valoyes y este de la sombra Ramos al San José de Oruro